En la reciente actualización de Manjaro Linux del 14 de junio, se presenta un problema de dependencias que bloquea el comando sudo pacman-syu. O dicho de otra manera, se presenta un problema de dependencia de paquetes que no se puede resolver al intentar actualizar con pacman. Y están relacionadas con las librerías LibCanberra. En el forum de Manjaro Linux dan dos soluciones. La primera es desinstalar manualmente estos cuatro paquetes, dando el comando sudo pacman-rdd. Y la segunda solución, que es la que voy a utilizar en el video, es utilizar pamac por línea de comando. Es decir, dando pamac update. Recuerden que este pamac no lleva sudo, aunque después debemos ingresar la contraseña. Gracias. 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 Gracias.